En el ámbito universitario cada vez queda menos para la implantación del espacio europeo de estudios superiores o lo que es lo mismo el llamado proceso de Bolonia. Esta mañana se ha reunido el consejo interuniversitario. Las universidades han entregado a Salvador Marín la propuesta de implantación de siete nuevos grados, entre ellos psicología e ingeniería de sistemas de comunicación en la Universidad Católica San Antonio. También en esta reunión los responsables de las universidades murcianas han trasladado sus inquietudes al consejero de universidades empresa e investigación. La lentitud, el maremándum que hay con el proceso de Bolonia, con el tema de la financiación, con el tema de que las aplicaciones informáticas no terminan de funcionar y bien pues nos gustaría que todos estos aspectos se vayan clarificando.